Los elementos fundamentales del desarrollo de los niños y de sus futuros medios de vida son una educación y una nutrición adecuada. Es por esto que el gobierno municipal de Cozoileacaque, encabezado por el licenciado Ponciano Vázquez Parisi, en coordinación con la Dirección de Fomento Agropecuario, continúa llevando a cabo el programa El Niño y la Hortaliza en diferentes jardines de niños en el municipio. Este programa tiene como finalidad que los pequeñines comiencen desde edad temprana a producir sus propios alimentos mediante un proceso en los que los niños puedan percibir desde cero el proceso de crecimiento de diferentes frutas y verduras. A lo largo de este proceso, más de 30 escuelas ya han sido visitadas y se han sembrado diferentes productos además de tomate como picantes, rábanos y cilandros para posteriormente dar seguimiento a cada una de ellas. Con estas acciones es cómo el gobierno municipal, a través de la Dirección de Fomento Agropecuario, buscan inculcar habilidades a maestros, padres de familia y sobre todo a los pequeñines acerca de la producción de alimentos.